Atención señores y señores, últimos metros ya les he advertido que teníamos aquí a mucha caridad. Ahí tenemos a la que será la más brillante vencedora la semana pasada, compitió en el Campeonato de España. Con todos ustedes, Carmen Gutiérrez España. 18-21, el crono para Carmen Gutiérrez España, la corredora del Viso del Alcor. Atención a la extremeña, afincada en dos hermanas, atleta de Campeonato de España, Mamen Ledesma. Excelente Mamen, vale tiempazo, 18-28 el tiempo para Mamen Ledesma. Ya se lo advertí, dos grandes corredoras. Al medio de la semana pasada, estuve en el Campeonato de España Master, su Campeonato de España para personas a partir de 35 años. Bueno, pues Atención que seguramente en breve tendremos ya aquí al primer corredor. Vamos a ver cómo está Fernando Chacón, el corredor local, uno de los mejores fondistas sevillanos. Hemos visto por ahí también a un triatleta Manu Chaparro, triatleta, atleta, sevillano, entrenador. Ahí viene Fernando Chacón, ¿no? ¿Sí? ¿No? Y cómo, que cómo lo conozco, que cómo sé que es Fernando Chacón, Fernando, Fernando... ¡Finalmente! 122, 121. Hay que mejorar ese sprint, continúan entrando, vamos con Tamara Fernández Alonso en meta. Tercera de las chicas, Maricarmen, Rodríguez, cuarta de las chicas, salieron todas, creo que en el mismo grupo. ¡Excelente! ¡Excelente! 136. Jesús Valverde finalmente, en el último tramo. ¡Tamara, Tamara, ya lo he visto! ¡Venga, Fernando, ¿estás bien? Venga arriba, no pasa nada, no pasa nada, vamos Fernandito, ¡arriba! Otro atleta de Eloripo de las hermanas, María José Ronaño Prieto. ¡Historia viva del atletismo lazareno! ¡De la saga de los Prietos! ¡Venga, vamos chicas, que nos parte el aplauso! ¡Muy bien, señor vaquero! ¡José Vergara! ¡Muy bien, chicos, excelente rendimiento! Continúan entrando corredores, 5 kilómetros, evidentemente el ritmo es mayor. Y fíjense, fíjense el sprint que han protagonizado Jesús Valverde y Fernando Chacón. ¡Sprint de campeones! Continúan entrando corredores. ¡Vamos con la gente del Camaja Atletismo, últimos metros! ¡Vamos con la gente del Camaja Atletismo, últimos metros! ¡Vamos con la gente del Camaja Atletismo, últimos metros! ¡Renel Hall! ¡Con la cinta de los Dorsales! ¡Manuel! ¡128! ¡Muy bien, Manuel Domínguez! ¡129! ¡Mucha gente del Eloripo, del club local, excelente! ¡Vamos con otra chica entrando en meta! ¡En los últimos metros! ¡Arriba esos aplausos del público, que no le falten! ¡Guar! ¡70! ¡Mire, mire, mire, que sprint! ¡Que sprint más fuerte! ¡Viene! ¡Viene todavía con fuerza! ¡Últimos metros! ¡Dentro! ¡Lógicamente sprintan, ¿por qué? ¡Muy fácil! ¡Muy bien, David! ¡Sprintan porque es una carrera contra el reloj! ¡Continúan entrando Atleta de los Dorsales, chicos y chicas! ¡Auxi! ¡Auxi Codonilla, que acaban de dar en meta en estos momentos! ¡Cuatro, ciento cincuenta y dos! ¡Ciento treinta y uno! ¡Señor Coto, de Doripo, también terminando! ¡Noventa y nueve! ¡Vamos con los últimos metros! ¡Ciento cincuenta, ochenta y nueve! ¡Sesenta! ¡Veintitrés, ciento cuarenta y nueve! ¡Maria Rodríguez Rubio! ¡Ciento cincuenta y nueve! ¡Ciento ochenta y ocho! Rafael Rodríguez Pérez, que acaba de entrar en estos momentos en meta ¡Veintitrés minutos de carrera! ¡Enseguida tendremos las clasificaciones! ¡Dame la milla! ¡Venga, perfecto! ¡Vamos a... ¡Ya tenemos algunas clasificaciones! ¡Veintitiseis! ¡Las vamos a anunciar enseguida para que puedan ver! ¡Ciento cincuenta y cuatro! ¡Ciento ochenta y dos! ¡Ciento setenta y cuatro! ¡Antonio Manuel Díaz Aro! ¡Ciento treinta y tres! ¡Norberto Víguez Orchín! ¡Venga la entrada en meta en estos momentos! ¡Vamos con otra chica! ¡Ciento treinta y cuatro! ¡Cuarenta y nueve! ¡Venga esta familia entrando juntos de la mano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cincuenta y seis! ¡Setenta y seis! ¡Y tal Juanma! ¡Cómo ha ido! ¡Ciento ochenta y uno! ¡Doscientos treinta! ¡Vamos! ¡Manuel Sánchez Molina! ¡Acaba de entrar en estos momentos! ¡Y a más chicas entrando en meta! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡No falte la alegría! ¡Vamos con la música! ¡Vamos con la música! ¡Dicinueve! ¡Ciento cincuenta y ocho! ¡Ciento treinta y dos! 261 313 253 307 92 La pareja entrando de la mano El personal de El Club de Talofino Mar Corredoras de Doripo De las hermanas El Club local que organiza esta prueba Maravillosa 83 Recontramos Entrando a vuestra derecha Y a por La recuperación A por el agua Venga chicos, mueve Perfecto Entrando a vuestra derecha Cuidado Vamos a tener Vamos a tener prolongada La zona de frenada Porque alguno ve 212 Venga, vamos por aquí 146 El Live Running de Montequinto Banda Negra Running Venga chavales Ya estamos 25 minutos de carrera En este momento 26 casi Señores, señores Estamos en la nocturna de dos semanas La carrera La carrera organizada por el Club Oripos Con la colaboración Por supuesto Del ayuntamiento De dos hermanas Concretamente La delegación De deportes Continúan entrando Atletas Atletas 335 281 Venga vamos En busca de la vuestra Descansadera Que supuestamente Estamos bajo de forma Solo supuestamente 357 357 357 Venga perfecto chicos Venga vamos entrando 197 198 274 347 Bueno ahí ven como llegan Completamente exhaustos Ya les he comentado Que el ritmo Se aumenta Lógicamente Al ser una carrera Más corta Pues se aumenta el ritmo O sea el de cajón 32 Venga otras chicas Los A32 Entrando en meta 225 202 145 282 381 286 El club de Atletismo 255 87 93 Grupo Del club de Atletismo A BN Nazareno 206 234 72 196 206 Y les anotar Los aplausos Y los ánimos Para estos grandes corredores 233 Que le están dando Absolutamente todo En la decimocuarta edición De la popular Y de los hermanos De los turna En Pelagornal 40 130 168 351 141 Padre hijo dorado Padre hijo dorado Te de tu astudas Te de tu astudas 66 ¡Ay mi colega! ¡Mi colega de cabrón! ¡Atención señores y señores! Últimos metros Ya les ha advertido Que teníamos aquí A mucha caridad Ahí tenemos a la Que será Pero la brillante Vencedora La semana pasada Compitió en el campeonato El campeonato de España ¡Con todos ustedes! ¡Carmen Gutiérrez España! 18 21 El crono para Carmen Gutiérrez España La corredora Del viso del alcohol Atención a la extremeña Afincada en dos hermanas Atleta de campeonato de España ¡Mamen Ledesma! ¡Excelente Mamen! Vale tiempazo 18 28 El tiempo Para Mamen Ledesma Ya se los vertí Dos grandes corredoras Al medio La semana pasada Estuvo en el campeonato de España Master Sus campeonatos de España Para personas A partir de 30 De 35 años Que seguramente En breve Tendremos ya aquí Al primer corredor Vamos a ver Cómo está Fernando Chacón El corredor local Uno de los mejores Fondistas sevillanos Hemos visto por ahí También A un triatleta Manu Chaparro Triatleta Atleta sevillano Entrenador Ahí viene Fernando Chacón ¿No? ¿Sí? ¿No? Y cómo Que cómo Lo conozco Que cómo sé Que Fernando Chacón Fernando Fernando Finalmente 121 Hay Hay que mejorar Ese sprint Continúan entrando Vamos con Tamara Fernández Alonso En meta Tercera Tercera de las chicas Maricarmen Rodríguez Cuarta de las chicas Salieron todas Creo que el mismo grupo Excelente 136 Jesús Valverde Finalmente En el último tramo La cara Tamara Ya lo he visto Venga Fernando ¿Estás bien? Venga arriba No pasa nada No pasa nada Vamos Fernandito Arriba Otro atleta Del oripo De las hermanas María José Redaño Prieto Historia viva Del atletismo La Jarena De la saga De los Prietos Venga vamos chicas Que nos parte el aplauso Muy bien Señor Vaquero José Vergara Muy bien chicos Excelente Rendimiento Continúan entrando Corredores 5 kilómetros Evidentemente El ritmo es Mayor Y fíjense Fíjense El sprint Que han protagonizado Jesús Valverde Y Fernando Chacón Sprint de campeones Continúan entrando Corredores 189 Vamos con la gente Del Camaja Atletismo Últimos metros 143 Renel Hall 144 Con cinta De los Dos sales 124 Manuel 128 Muy bien Manuel Domínguez 129 Mucha gente Del ritmo del club local Excelente Vamos con otra chica Entrando en meta En los últimos metros Arriba Sus aplausos De público Que no le falten ¡Claro! 70 Miren, 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 miren que sprint Que sprint más fuerte Viene Viene todavía con fuerza Últimos metros Últimos metros Dentro Lógicamente sprintan ¿Por qué? Muy fácil Muy bien David Sprintan porque En una carrera contra La reloj 223 Continúan buscando Atleta de Dorito Chicos y chicas Auxi Auxi Codonilla Acaban de dar el meta En este momento 4 152 131 Señor Coto De Dorito También terminando 99 Vamos con los últimos metros 150 89 60 23 149 María Rodríguez Rubio 159 188 Rafael Rodríguez Pérez Que acaba de entrar en estos momentos En meta 23 minutos de carrera Enseguida tendremos las clasificaciones Dame la milla Venga, perfecto Vamos a Ya tenemos algunas clasificaciones 16 Las vamos a anunciar enseguida Para que puedan ver 134 182 174 Ante el Manuel Díaz Aro 133 Norberto Ríguez Orchín 69 Acaba de dar el meta En estos momentos Vamos con otra chica 13 294 49 49 Venga, papapidia Entrando juntos de la mano Marijos Juanma 56 76 180 181 230 Manuel Sánchez Molina Acaba de entrar en estos momentos La más chica Entrando en meta Muy bien Vamos, vamos Que nos falte la alegría Vamos con la música 158 132 261 313 253 307 192 La pareja entrando de la mano El personal del club de Talofino 161 Corredoras del Oedipo De las hermanas El club local que organiza esta prueba maravillosa 83 Reventamos Entrando a nuestra derecha 172 Y a por la recuperación A por el agua Venga chicos, muy bien Perfecto Entrando a nuestra derecha Cuidado Cuidado Vamos a tener Vamos a tener prolongada la zona de frenada Porque alguno ve 212 Venga, vamos por aquí 146 El Live Running de Montequinto Banda Negra Running Venga chavales Ya estamos 25 minutos de carrera En este momento 26 casi Señores Señores Estamos en la nocturna de dos semanas 183 La carrera localizada por el club de Talofino Con la colaboración Por supuesto Del Ayuntamiento De dos semanas Concretamente La Delegación de Deportes Continúan entrando Atletas 335 280 Venga, vamos En busca de la vuelta Descansadera Que supuestamente Estamos bajo de forma Solo supuestamente 335 335 Venga, perfecto chicos Venga, vamos Entrando 197 198 274 347 Bueno, ahí ven como llegan Completamente exhaustos Ya les he comentado Que el ritmo Se aumenta Lógicamente Al ser una carrera más corta Pues se aumenta el ritmo O sea, el de cajón 32 Venga, otra chica Dos a 32 Entrando en meta 225 202 145 282 382 386 386 386 286 287 293 Grupo De club de atletismo Adelio 206 234 72 196 206 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 256 206 386 206 256 216 266 256 267 269 368 315 269 269 269 279 256 269 269 269 Me han dicho que te ponga una bachata Luis ¿Qué me han dicho? ¡Que es que no se le ponga una bachata! Yo me quedé Me quedé en los baños de los 80 ¡Uy qué bonito este papá con su niño! ¡Muy chiquitito, muy chiquitito! Que tiene una semana, dos semanas ¡Chiquitito! ¡Manuel Martín Blanco! ¡No se me va a caer en meta en ese momento! ¡Muy chiquitito, muy chiquitito! 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 24, 258, 306 Otro veterano de Loripo 179 Será pelotón de corredores del club local Uno de los clubes locales 309 Uno de los clubes, animales No animales, animales 361, 30, 412, 227 Algunos de los corredores 387, 203, 299, 165, 464, 349 248, 179 54, 97 498, 369 El primer ruido, que no permita Jorge, un ejercito 30, vueltos, un poquito 195, 272 360, 96 385 Este hombre habla más rápido que yo, eh Mariano Me voy a poner a pelear con él A ver quién habla más rápido 11 Un poquito más bajo, sí 167 317 Venga, vamos, continúan entrando Corredores 407 204 Y creo que casi todas las chicas Las tenemos ya dentro Casi, casi Ha terminado todas Me imagino Ya salieron primero Está saliendo todo fenomenal Una magnífica organización Por parte del club Y por parte del ayuntamiento local La salida ha descubrido De una forma totalmente Bien organizada La reunión solo pone en la salida Por supuesto con la colaboración De nuestros queridos atletas populares Que vuelven a las andalas Vuelve el atletismo popular Señoras y señores Muchísimas gracias chicos Por haber elegido Estar con nosotros Hoy en dos hermanos La popular La nocturna Antonio Olmán Venga, esos brazos arriba Esa alegría arriba Esa sonrisa arriba Estamos volviendo A nuestras carritas populares Cada vez serán más Nos iremos aprendiendo A seguir organizando pruebas deportivas Con seguridad Venga, ahora todo el mundo Con la mascarilla puesta Por favor Una vez finalizada la prueba Venga, esos veteranos Qué alegría Me da Venga, la de los veteranos Excelente Deniz Villalba Indiano Atleta histórico A pesar de su juventud Deniz creo que es del año 93 Si no me equivoco Y le conocemos desde pequeñito Corriendo Venga, continúa contando corredores Ve que bonito Ese fondo En el lado expuesto del lago Se dice como que fotografía Más bonita Esa hilera de corredores Que se distinguen en la oscuridad Entre doce Verdad que Rodito Un sitio excelente Para poder celebrar Este tipo de eventos 436 84 303 Ya se celebraron Varias carreras Aquí Creo que recordar Que el 13 de diciembre Fue la primera Después celebramos Otra carrera Con cada 20 de género Y luego celebramos La primera 439 Dame un poquito Mariano Es de los números Voy a decir una cosa 439 Recuerden Es el circuito De carreras populares De dos hermanas Estoy atento Porque el próximo Medio de septiembre Será la segunda Del circuito La primera fue Hace muy poco Y Pueden encontrar Información En la página web De ayuntamiento De dos hermanas Juan Carlos Mueva Entrando en meta Gracias Juan Carlos Un placer verte 286 409 366 271 446 Venga venga Vamos chicos Ánimo Ánimo Que ya estamos terminando Me vuelvo Y veo esos corredores Al fondo Desde los más oscuros Que están En la tercera Fila Digamos La segunda Y la primera Que está aquí en la meta Una noche Que se ha quedado Estupenda Menos más Que el aire Se ha echado Un poquito Cosa que me parece Maravilloso Hace el aire Suficiente Para que no haga calor 439 169 342 305 94 Juan Antonio Espada Todo un ejemplo Grande Antonio 45 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 Venga vamos Continuamos Entrando corredores De esta gran prueba nocturna De dos hermanas Agradecemos también Por supuesto La presencia De ese grupo De ciclistas Que han hecho posible Que han escoltado En todo momento A los corredores Las clasificaciones Profesionales Las podéis ver En la página De los Dorsalchip.com Es 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 Punto Es Dorsalchip.es Esperamos La vamos a dar enseguida En el momento Que Lleguen Los últimos Corredores Os damos Las clasificaciones Comenzamos Rápido Con la entrega De Trofeos 452 466 356 298 476 472 474 455 153 Recuerden Que Los trofeos No Son Acumulables Con lo cual Si por ejemplo Quedas Cuarto Y los Tres Primeros Son Senior Pues El Primero De Los Senior Así que No Iros Porque Vamos A dar Enseguida Las Clasificaciones Insisto Ahí Los petardos De Fuentes Reyes Entrando ¿Dónde está? 288 395 459 372 A ver Por favor Señores Tenemos Que Mantener La Distancia Antólogamente La Mascarilla Hay que Tenerla Puesta Por favor Justo En la Entrada Justo En la Entrada Os Darán Una Mascarilla La Tener Que Poner Por favor Obligatoriamente Y Vamos A Seguir Manteniendo La Distancia Que Aunque Parezca Que No Pero El Bichito Lo Tenemos Por ahí Todavía Vamos A Distanciarnos Un Poco Si Se Están Amables Esto Es Muy Amplio Así Que Distanciaros Por favor 70 Cientos Eres Una Máquina 492 451 Eres Una Máquina 518 Eres Una Máquina 516 370, 489, 473, 279, 321, 501, 500, 458 Eres una máquina Vamos a la bachata, ¿no? Luis, Luis Moreno Molino Vente por aquí, a bailar 463, 388, 338, 403 503, 302, 510, 457 232, 364 443 267, 376, 352, 427, 496, 85, 479, 450, 477, 348, 327, 304 314, 365, 267, 404 520, 519, 277 Bueno padre, mira, clasificación provisional de la general Primero, Claudio Rodríguez del Fuseta con 15, 36 Segundo Segundo Daniel Jesús Palverde Sánchez de Doripo 15, 46 Y tercero Fernando Chacón también con 15, 46 En cuanto han entrado en el mismo segundo Esto es provisional, ojo ¡Hey chicas! ¡Hey chicas! Es una obsesión Es una obsesión Es amor 454 81 81 460, 79, 397 506, 504 333 Bueno, vamos a continuar entrando corredores Miramos ya 41 minutos y 43 Desde que vino el primer bocinazo de carrera Todavía quedan algunos corredores, muy pocos ya Creo que aquí es la coda de carrera La vemos ahí en aquel lado Se queda ya a la cola Menos, bastante menos de un kilómetro Siguen entrando corredores 490, 434 Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte 301 484 484 Bueno, pues ya nos faltan muchos corredores por entrar Porque vemos el vehículo que cierra la prueba ¡Suscríbete! 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 Súcríbete 486 Solo quiero abrazarte la luz Ahora vengo a ver A agua, a agua que va a caer Sueño 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 Siento que se congredó Y quiero enamorarte Esperarte, perdarte, me que te sueño Tan hermoso y tan divino Quiero que sea todo igual Y todo lo que yo soñé contigo Sentirlo ahora y todo se vuelve a la vida De nada De nada Por siempre En el amor Y por siempre ¡Gracias! 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 En chicas... ...la victoria de Carmen Gutiérrez Peña con 18-20. Mámen Ledesma, segunda, con 18-37. tercera Tamara Fernández Alonso con 19,57 esos son la general pero recuerden que los premios no son acumulables ¿de acuerdo? enseguida os vamos a dar las clasificaciones en chicos la primera posición para Claudio Rodríguez el atleta DSL Fuseta con 15,36 segunda posición Daniel Jesús Galvez de Dorito tercero Fernando Chacón venga vamos a perrete bien acompañado que bien acompañado y como mirarte a esos ojos que me dejan en el dedo cuando se que no son míos y me veo recuerden que en la página de Dorsal Chip pueden conseguir ya vuestro diploma de hecho yo le he dado a la fara aquí a un corredor y me ha salido ya el diploma o sea que mejor imposible ya lo tenemos ahí ¿verdad? gracias Raúl bueno señores vamos a recibir al corredor que cierra esta gran carrera que va a recibir con un buen aplauso un grandísimo aplauso para él ahí la tenemos entrando en meta últimos metros y el aplauso para este gran corredor los A517 enhorabuena paula gritamos aplausos Ay, supongo que de manera que quiero Cuando se quito conmigo si me muero El destino no se debe pasar Y como deciste que no quiero que sigamos y apásatelo Y que le damos en un día ya te quedo El destino no se debe pasar Bueno, pues ya tenemos, ya tenéis las clasificaciones en el dorsal chip No obstante, en la general de chicos La primera posición Claudio Rodríguez del Fuseta Segundo, Daniel Jesús Valverde Sánchez de Oripo Tercero, Fernando Chacón de Oripo En senior masculino, primero Jesús Muñoz Díaz De atleta de élite de Osuna En veterano A, primero Justo Manuel Gómez Serranillo Segundo, David Tejada En veterano B, primero Enrique Calvillo El segundo de los senior, Manuel Tutor Jiménez Tercer senior, Alejandro Campoy López El segundo veterano B, David Pérez Pides El tercer veterano A, Josemari Vergara Tercer veterano B, Juan Hernández Moreno Primero de la categoría veterano C, Manuel Tomínguez Durán Seguimos con las clasificaciones, ya nos quedan muy pocos De los chicos Espero que los tengan ya todos Si no me equivoco Y ahora vamos con las chicas Porque tenemos al segundo veterano C Es Juan Domínguez Cotto Y solo nos falta el tercer veterano C Que se lo voy a decir ahora mismo Tercer veterano C, se lo voy a decir ahora mismo Se lo digo yo Ya lo tengo aquí en papel Perfecto, Mariano Jorge Ruiz Lovato Tercer veterano C Vamos con las chicas Buenas Si, 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 si Si Si, 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 si Bueno, vamos con Por favor, atentos Que vamos a comenzar enseguida con la ceremonia de entrega En las chicas General Primera Carmen Gutiérrez Peña Segunda Mamen Leder Marri Tercera Tamara Fernández Alonso General masculino Primero Claudio Rodríguez Segundo Daniel Jesús Valverde Tercero Fernando Chacón Mesa Junior femenino Primera Safa Odeu Segunda Claudia López de la Peña Tercera Cibeles Bravo Junior masculino Primero Cristian González Lorenzo Segundo Jairo Serrano Picón Tercero Jesús Verán Salcedo Tercero Jesús Verán Salcedo Juntor Jiménez Tercero Alejandro Campoilote Veterano A Chicas Primera Ana Rubio Vázquez Segunda Ana Jiménez Gutiérrez Tercero Auxi Coromilla Navarro Veterano A Chicas Primero Justo Manuel Gómez Segundo David Tejada Valle Tercero José María Vergara López Categoría Veteranas B Primera Carmen Rodríguez González Segunda Muria Cañas Moreno Tercero María del Mar Claro Campón Veterano B Primero Enrique Calvillo Trujillano Segundo David Pérez Vides Tercero Juan Hernández Moreno Veterano B masculino Primero Manuel Domínguez Durán Segundo Juan Domínguez Coto Tercero Jorjito Ruiz Lovato Esas son todas las clasificaciones Las pueden ver en la página de Dosachis Enseguida comenzamos con la entrega de otros juegos Un poquito de desigualdad Un poquito de desigualdad Verano Valle Deo Un poquito de desigualdad Estos son todos los juegos Domingo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.